Y fíjense, todos deseamos tener hijos obedientes, calmados, fáciles de criar. Sin embargo, ser un padre de un niño difícil te va a enseñar cosas que nunca te imaginabas. Absolutamente, te llevan a tus límites. Y bueno, algunos psicólogos los denominan el hijo oasis y el hijo maestro. ¿Qué qué son? Bueno, para ampliarnos de este tema nos acompaña justamente Yugle Rivas, psicóloga y coach de padres y niños. Yugle, bienvenida. Gracias. Un placer tenerte como siempre y obviamente, por lo menos yo es la primera vez que escucho de los niños oasis y los niños maestros. Así que, ¿qué son? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, este término viene a utilizarse a raíz de un libro que se llama Tu hijo es tu espejo. Y vamos a decir que esta teoría o esta forma de entender los comportamientos nos explica que todos anhelamos y soñamos cuando nos convertimos en padre. Ese niño que tú le dices, es hora de ducharte. Ok, papá, siéntate a hacer la tarea, la voy a terminar, vamos a conversar y come aquí en la mesa, sí, papá. Pero realmente, cuando lo llevas a la práctica, o puede ser que un matrimonio que tenga dos o tres, sienta la experiencia de tener ese primer hijo oasis, pero el segundo viene a ser lo contrario. No quiero hacerlo, tú no tienes nada de qué hablar, no tienes que obligarme, ¿quién eres tú para decírmelo? Entonces, en esa diferenciación, lo primero es entender que tú no estás haciendo nada equivocado, no te lo tomes personal, son temperamentos. Y muchas veces, cuando ese hijo probablemente maestro viene a tu vida, es para enseñarte a trascender y para ser maestro muchas cosas que necesitas expandirte y estirarte de tu vida. Me encanta el término porque le quita lo negativo y le pone una terminología positiva, ¿no? El hijo maestro, esos niños que constantemente, bueno, pues nos enseñan algo, ¿qué es eso que nos vienen a enseñar? Porque nos llevan al límite, de verdad, de la paciencia y de la energía. Y no solo con el límite y la energía, también vienen a tocar tus heridas, porque es como tu constante trabajo en tu yo adulto de no quiero ser como mi papá que me gritaba o no quiero ser como mi mamá que no me daba razones o explicaciones, desde tu herida, tú modificas el patrón y te preparas y dices, no, cuando yo tenga a mi hijo voy a conectar, no le voy a gritar, pero ¿qué pasa cuando ese hijo maestro te reta, te lleva a la contraria, saca lo peor de ti? Entonces, definitivamente, ese hijo maestro viene para conectar con tus propios miedos, para mostrarte, por eso es tu hijo espejo, tu carácter, quizás tus debilidades para manejar emociones, quizás todos anhelamos y deseamos un hijo asis, pero quien viene a enseñarte en la vida qué es lo que necesitas trascender para tu evolución humana es el hijo maestro. O sea que ya antes de que empiece el pleito vamos a decir, aquí está mi maestro, vengo a mi clase, pero fíjate que ahorita algo que decías que por lo menos me llama la atención, porque es algo que siempre yo me había preguntado, tienes dos hijos, los educas de la misma manera y son tan diferentes, pero olvidemos en su personalidad, simplemente en cómo te contestan, cómo te obedecen, entonces por eso también sería entonces un problema cuando los estamos comparando, ay, no eres como tu hermano que siempre obedece. Y de hecho, desde la comparación generas desconexión y refuerzas el patrón, porque le enseñas a ese niño maestro a convertirse en un problema. Esos dos niños sencillamente son diferentes y necesitan tratos y formas diferentes. Y lo primero es entender que lo que te funcionó con uno, no necesariamente te va a funcionar con el otro, porque el hecho de que tú tengas tres hijos paridos del mismo vientre con la misma crianza, no todos van a reaccionar igual en conducta y en manejo de emociones. Para sobrevivir a esto, lo más importante es no tomártelo personal, porque cuando no te lo tomas personal, tú vas a poder buscar o conectar o desarrollar, como lo quieras llamar, esa empatía para buscar la manera de colocar límites en ese niño, de conectar con ese niño, pero sobre todo de validarlo, porque el hecho de que él sea un poquito como tú y se parezca a ti y te haga espejo, no significa que no tenga muchas cosas maravillosas en la vida por dar, pero nos enfocamos quizás en lo que no hace. Absolutamente. Ahora, muchos dicen por ahí que la relación de padres e hijos, la paterno filial es idílico, perfección, armonía y todo, pero no es así. ¿Cómo manejamos estas conductas desafiantes? Porque tú dices, bueno, lo voy a ver como un espejo, pero requiere de mucho acto de conciencia personal. Con las técnicas de comportamiento, por ejemplo, quizás con el niño así funciona explicarle una norma, y tú le dices, bueno, yo a mi hijo le digo, vete a duchar porque llegaste del soccer y estás lleno de arena y él lo va a hacer. Probablemente con el hijo maestro una norma que siga después de una explicación se vuelve una petición. Y cuando yo te doy más explicaciones, yo estoy en el derecho, quizás como niño y como lo entiende mi cerebro, de decirte, la arena está en mi cuerpo, no me quiero bañar y si estoy sucio es mi problema. Entonces, con ese niño, ¿qué te funciona? No darle tantos argumentos, las normas deben ser más claras, no decirle las cosas más de tres veces, porque ¿qué es lo que pasa con los niños de temperamento fuerte? Pasan todo el tiempo buscando pasear por el borde a ver hasta dónde tú vas a llegar, estirándote. Y por eso papá y mamá necesitan entender que con ese niño en cuestión, las normas deben ser más firmes y yo debo accionar más y reaccionar menos. Si le digo las cosas 20 veces, ya va a haber una reacción, te lo voy a decir gritando. Es una negociación. Sí, yo me entreno con mamá y planteamos con Joaquín que las cosas son complicadas, los dos vamos en línea y planteamos las cosas tres veces y a la tercera se cumple, yo voy a tener más la paciencia de gritar menos y accionar más. Entonces, fíjate que todo cambia en la forma en que nosotros hacemos las cosas para que las cosas cambien. No perder los estribos. Gracias, como siempre, Yugle. Y mira, siempre dicen que los niños no vienen con un manual, pero tú nos estás dando el manual exactamente. Así que gracias, espero que usted haya puesto mucha atención. Gracias.